Ustedes salieron campeones, llegaron lejos en Copa Libertadores con dos jugadores que eran el alma sobre los costados. Usted y Bayron Castillo. En presencia de Bayron Castillo, el profesor Fabián dice, este me está faltando y el otro que está en Brasil. ¿Usted cree que con estos laterales que tiene Barcelona le alcanza para ser campeón ante Aucas que ha fortalecido la marca Perlaza y tiene corrido tres asistencias de gol? ¡Huerito! Sí, la verdad que vi el nivel de cuero y estuve en un nivel muy alto, lo tuve de compañero independiente, él salió de independiente. De ahí metiéndome al tema de Barcelona, creo que Fabián es uno de los entrenadores que lee muy bien los partidos y más para jugar una final. La final que nosotros jugamos contra la Liga, él analizó de muy buena manera y pudimos gracias a Dios quedar campeón ese año. Va a ser un partido difícil, vengo siguiendo mucho el campeonato ecuatoriano, la verdad es que llegó el técnico, si no me equivoco, Parías, es el apellido del técnico de Aucas. La verdad es que Aucas expresó muchísimo, está jugando muy bien, tiene jugadores deslizantes y la verdad que va a ser un lindo partido para verlo. La verdad es que quisiera estar ahí para ver el partido, el 6 si no me equivoco, creo que juega, ¿no? O 6, 6. Sí, 6 y la primera final. Y la verdad que creo que las finales no se juegan, se las gana. Yo siempre sigo así, son dos partidos importantes que tienen y creo que mi corazón está en Barcelona y creo que quede campeón. Va a ser un partido muy complicado, muy complicado para los dos. Va a ser un... Creo que ya el Monumental va a estar bien, no creo que la gente va a influenciar mucho. Y nada, esperarlo la hora cero y sentarnos a ver el partido y esperar que todos los jugadores de Barcelona estén en una gran noche y puedan dejar el partido ya casi dictado ahí en un buen equipo.